Enfrentamiento en el desierto Después del bautismo de Jesús en el río Jordán, fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Al salir del agua, se inclinó en la orilla del Jordán, e imploró al Gran Eterno, por fuerza para soportar el conflicto con el adversario caído. La apertura de los cielos y el descenso de la gloria excelente testificaron de su carácter divino. La voz del Padre declaró la conexión estrecha entre Cristo y su infinita majestad. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Pronto comenzaría la misión de Cristo. Pero, primero debía apartarse de las escenas bulliciosas de la vida, a un desierto solitario, con el propósito explícito de soportar la triple prueba tentadora por aquellos que había venido a redimir. Satanás, una vez un ángel honrado en el cielo, había ambicionado los honores más exaltados que Dios había otorgado a su Hijo. Sintió envidia de Cristo, y representó a los ángeles, quienes lo honraban como un querubín cubridor, que él no había recibido el honor que su posición exigía. Afirmó que debía ser exaltado en honor, igual que Cristo. Satanás adquirió simpatizantes. Ángeles del cielo se unieron a él, en su rebelión, y con su líder cayeron de su estado elevado y santo, y por consiguiente, fueron expulsados con él, del cielo. Adán y Eva en su hogar pedénico. Dios, en consejo con su Hijo, formuló el plan de crear al hombre a su propia imagen. El hombre sería puesto bajo prueba. Debía ser examinado y probado. Si soportaba la prueba de Dios, y permanecía leal y fiel en el primer examen, no sería acosado con continuas tentaciones, sino que sería elevado a una igualdad con los ángeles, y de allí en adelante, sería inmortal. Adán y Eva salieron de la mano de su Creador perfectos en cada facultad física, mental y espiritual. Dios plantó para ellos un jardín, y los rodeó con todo lo hermoso y atrayente para la vista, y con lo que requerían sus necesidades físicas. Esa pareja santa observaba un mundo de insuperable belleza y gloria. Un creador benévolo les había dado pruebas de su bondad y amor al proveerles frutas, vegetales y granos, y al hacer que crecieran en la tierra árboles de toda variedad para utilidad y belleza. La santa pareja observaba en la naturaleza un cuadro de insuperable belleza. La tierra oscura estaba revestida con una alfombra de viviente verdor, diversificada con una variedad interminable de flores que se propagaba y perpetuaba a sí misma. Arbustos, flores y ondeantes enredaderas deleitaban los sentidos con su belleza y fragancia. Las muchas clases de árboles nobles estaban cargados de toda clase de frutas, adaptadas para complacer el gusto y satisfacer las necesidades de la pareja feliz. Dios proporcionó ese hogar en el Edén para nuestros primeros padres, dándoles evidencias inequívocas del gran amor y cuidado que tenía por ellos. Adán fue coronado rey en el Edén. Se le dio dominio sobre toda cosa viviente que Dios había creado. El Señor bendijo a Adán y a Eva, con una inteligencia que no había dado a ninguna otra criatura. Hizo Adán, el legítimo soberano de todas las obras de las manos de Dios. El hombre, hecho a la imagen divina, podía contemplar y apreciar las obras gloriosas de Dios en la naturaleza. Adán y Eva podían trazar la habilidad y gloria de Dios en cada brisna de yerba y en cada arbusto y flor. La belleza natural que los rodeaba reflejaba cuál espejo la sabiduría, la excelencia y el amor de su Padre celestial. Y sus cantos de afecto y alabanza se elevaban dulce y reverentemente al cielo, armonizando con los cantos de los ángeles excelsos y con las felices aves que gorjeaban su música, sin ninguna preocupación. No había enfermedad, deterioro ni muerte. Había vida en todo lo que sus ojos veían. La atmósfera estaba llena de vida. Había vida en cada hoja, en cada flor y en cada árbol. El Señor sabía que Adán no podía ser feliz sin trabajo, por lo tanto, le dio la placentera ocupación de labrar el jardín. Y mientras cuidaba las cosas bellas y útiles a su alrededor, podía contemplar la bondad y la gloria de Dios en sus obras creadas. Adán tenía temas para la contemplación en las obras de Dios en el Edén, que era el cielo en miniatura. Dios no formó al hombre meramente para contemplar sus obras gloriosas, por lo tanto, le dio manos para trabajar, así como una mente y un corazón para la contemplación. Si la felicidad del hombre hubiese consistido en no hacer nada, el Creador no le hubiese asignado a Adán su trabajo. El hombre debía hallar la felicidad, tanto en el trabajo como en la meditación. Adán podía captar que había sido creado a la imagen de Dios, para ser como él, en justicia y santidad. Su mente era capaz de un cultivo continuo, de expansión, de refinamiento y de noble elevación, ya que Dios era su maestro, y los ángeles eran sus compañeros. El período de prueba El Señor puso al hombre a prueba, a fin de que formase un carácter de firme integridad, para su propia felicidad y para la gloria de su Creador. Había dotado a Adán con poderes mentales superiores a los de cualquier otra criatura que había creado. Su capacidad mental era sólo un poco inferior que la de los ángeles. Podía familiarizarse con la sublimidad y gloria de la naturaleza, y comprender el carácter de su Padre Celestial en sus obras creadas. En medio de las glorias del Edén, todo sobre lo cual descansaba su vista, testificaba del amor y el poder infinito de su Padre. La primera gran lección moral dada a Adán fue la de la abnegación. Las riendas del dominio propio fueron colocadas en sus manos. El juicio, la razón y la conciencia debían dominar. Tomó, entonces, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres, ciertamente morirás. Génesis 2, 15-17 A Adán y a Eva, se les permitió comer de cada árbol del huerto, con la excepción de uno. Había una sola prohibición. El árbol prohibido era tan atractivo y bello, como cualquiera de los árboles del huerto. Se lo llamaba el árbol de la ciencia, porque al comer de ese árbol, del cual Dios había dicho, No comerás, tendrían un conocimiento del pecado, una experiencia en la desobediencia. Eva se apartó de su esposo, miraba las bellezas de la naturaleza, deleitaba sus sentidos con los colores y las fragancias de las flores, y admiraba la belleza de los árboles y arbustos. Pensaba en las restricciones que Dios había establecido, en cuanto al árbol de la ciencia. Se complacía en la belleza y abundancia, que Dios había provisto para satisfacer cada necesidad. Todo esto, dijo ella, nos ha sido dado por Dios para gozarlo. Todo es nuestro, porque Dios ha dicho, De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Génesis 2, 16-17 Eva se había acercado al árbol prohibido, y su curiosidad despertó por saber cómo el fruto de ese árbol bello podía ocultar la muerte. Se sorprendió al escuchar sus propios pensamientos, repetidos por una voz extraña, con que Dios les ha dicho, No coman de todo árbol del huerto. Eva no se había dado cuenta que había revelado sus pensamientos, al conversar consigo misma en voz alta. Por tanto, se asombró al escuchar sus dudas repetidas por una serpiente. Eva realmente pensó que la serpiente conocía sus pensamientos, y que debía ser muy sabia. Ella le contestó, Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él, ni le tocarán, para que no mueran. Entonces, la serpiente dijo a la mujer, No morirán, sino que sabe Dios, que el día que coman de él, serán abiertos sus ojos, y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3, 2-5 Aquí, el padre de la mentira, hizo su afirmación en abierta contradicción a la palabra dicha por Dios. Satanás le aseguró a Eva, que ella había sido creada inmortal, y que no existía ninguna posibilidad de que muriese. Le dijo que Dios sabía, que si ella y su esposo comían del fruto del árbol de la ciencia, su entendimiento sería iluminado, ampliado y ennoblecido, haciéndolos iguales a Dios. Y la serpiente le contestó a Eva, que el mandato de Dios prohibiéndoles comer del árbol de la ciencia, fue dado para mantenerlos en un estado de sujeción, de manera que no obtuviesen conocimiento, que era poder. Le aseguró que el fruto de este árbol, por sobre todo los otros árboles en el jardín, era deseable para hacerlos sabios, y para exaltarlos a igualdad con Dios. Dijo la serpiente, él les ha rehusado el fruto del árbol, que sobre todo los árboles, es el más deseable por su sabor delicioso, y su influencia vigorizante. Eva pensó que la plática de la serpiente, era muy sabia, y que la prohibición de Dios era injusta. Miró con deseo ardiente el árbol cargado de fruta, que parecía muy deliciosa. La serpiente la estaba comiendo con deleite aparente. Ella anhelaba esa fruta, sobre toda otra variedad que Dios le había dado perfecto derecho a usar. Eva había exagerado las palabras del mandato de Dios. Él le había dicho a Adán y a Eva, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que del comieres, ciertamente morirás. En su discusión con la serpiente, Eva añadió, ni lo tocarán para que no mueran. Aquí se manifestó la sutileza de la serpiente. Esta declaración de Eva le dio una ventaja. Usando las propias palabras de ella, la serpiente arrancó el fruto y lo colocó en su mano. Él ha dicho, si tocan el fruto, morirán. Puedes ver que ningún mal te ha sobrevenido de tocar el fruto. Tampoco te sobrevendrá ningún mal al comerlo. Eva cedió al argumento engañoso del diablo, en la forma de una serpiente. Comió la fruta, y no sintió ningún mal inmediato. Entonces, arrancó la fruta para sí misma y para su esposo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así, como ella. Génesis 3.6 Adán y Eva deberían haber estado perfectamente satisfechos con el conocimiento de Dios, derivado de sus obras creadas y recibido por la instrucción de los santos ángeles. Pero su curiosidad había sido despertada por conocer lo que Dios deseaba que no conocieran. Era para su bien ser ignorantes del pecado. El alto estado de conocimiento, que pensaban adquirir al comer del fruto prohibido, los lanzó en la degradación del pecado y la culpabilidad. El paraíso perdido Adán fue expulsado del Edén, y los ángeles, que antes de su transgresión habían sido comisionados para guardarlo en su hogar edénico, ahora fueron comisionados para guardar las puertas del paraíso y el camino al árbol de la vida, para evitar, si Adán llegase a volver, el acceso al árbol de la vida y la inmortalización del pecado. El pecado expulsó al hombre del paraíso, y el pecado causó la remoción del paraíso de la tierra. A consecuencia de la transgresión de la ley de Dios, Adán perdió el paraíso. Por medio de la obediencia a la ley del Padre, y por la fe en la sangre expiatoria de su Hijo, podrá volver a ganarse el paraíso. El arrepentimiento hacia Dios, porque su ley ha sido transgredida, y fe hacia nuestro Señor Jesucristo, el único Redentor del hombre, serán aceptados ante Dios. A pesar de la pecaminosidad del hombre, los méritos del Hijo amado de Dios servirán ante el Padre. Satanás estaba determinado a tener éxito, al tentar a los inmaculados Adán y Eva. Y a través del apetito, podía alcanzar aún a esta pareja santa, con mayor éxito que de ninguna otra manera. El fruto del árbol prohibido, parecía agradable a los ojos y deseable al paladar. Ellos comieron y cayeron. Transgredieron el mandato justo de Dios, y se convirtieron en pecadores. El triunfo de Satanás fue completo. De esa manera, obtuvo el terreno ventajoso sobre la raza. Se jactaba que por su sutileza, había frustrado el propósito de Dios en la creación del hombre. Ante Cristo y los ángeles leales, Satanás se jactó exultante que había logrado ganar una parte de los ángeles celestiales, a unirse con él, en su rebelión atrevida. Y al lograr vencer a Adán y Eva, afirmó que el hogar edénico era suyo. Se jactó orgullosamente, que el mundo que Dios había creado era posesión suya, que al haber conquistado a Adán, el monarca del mundo había ganado a la raza como sus sujetos, y ahora tomaría posesión del Edén, haciéndolo su sede. Establecería allí su trono, y sería el monarca del mundo. Pero en el cielo, se tomaron medidas inmediatas para derrotar los planes de Satanás. Ángeles poderosos, con rayos de luz que parecían espadas encendidas que se movían en todas direcciones, fueron colocados como sentinelas, para evitar que Satanás o la pareja culpable, se acercasen al árbol de la vida. Adán y Eva habían perdido todo derecho a su hermoso hogar edénico, y ahora, fueron expulsados de él. La tierra fue maldita a causa del pecado de Adán, y para siempre produciría zarzas y espinas. Mientras viviese, Adán sería expuesto a las tentaciones de Satanás, y finalmente, pasaría por la muerte nuevamente al polvo.